El edificio de ampliación del Museo Arqueológico de Córdoba es la primera fase de un gran proyecto que llevamos trabajando y planificando durante más de 20 años. Se ha hecho todo por fases para no cerrar nunca al público. Y en este edificio lo que tenemos son los servicios necesarios y los espacios necesarios para que funcione un museo del siglo XXI, tanto con respecto al público como en la producción del patrimonio, como también en los trabajos que hacemos nosotros día a día aquí. Los valores de este edificio son muy importantes porque no solamente acoge una exposición que es temática y es diferente y no habla de Córdoba como Encuentro de Cultura, sino que además conserva en toda su planta sétano un yacimiento arqueológico con los restos del Teatro Romano, visitable en toda su extensión. Además, el edificio de unas líneas contemporáneas y modernas lo que hace es conectarnos también con nuestro entorno más inmediato, como puede ser la plaza de Jerónimo Páez, para que siempre tengamos esa percepción de que museo y ciudad van unidos en su historia.